hola y bienvenidos a mi canal yo soy Nacho Libre y hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial que me han pedido muchas veces en mis redes sociales más de si en el instagram y bueno hoy es el día que vamos a hablar sobre frases para conquistar en alemán primero que todo hay que decir que entre los idiomas español y alemán hay una gran diferencia como nosotros nos expresamos así que en el español se encuentran muchísimas bonitas palabras para expresarse muy emocional por otro lado en el alemán todo es un poco diferente porque tenemos muchos sinónimos el idioma es muy estructurado muy 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 digo lógico así que en alemania conquistamos muy diferente digo en alemania es más común que conquistas a alguien cuando ya conoces un poco más a la persona así que hoy vamos a ver cómo se puede expresar en alemán cuando ya conoces un poco a la persona ya ya vamos muy bien a ver una cosa que se puede decir en español es me gustas mucho en alemán sería una otra cosa que se puede decir una mujer será que tiene una bonita sonrisa así que en alemán será una otra cosa que se puede decir a una mujer en alemán será una otra cosa que se puede decir cuando ya conociste a una chica y ya piensas que oye esta chava es perfecta para mí así que tal vez querías decir eres perfecta para mí no en este caso dirías en alemán tú eres perfecta para mí una otra cosa cuando una chica tiene ojos muy muy bonitas obviamente la quieres decir que tienes ojos bonitos así que en alemán dirías tu haste buenas generando algo es perfecta para mí ya vamos muy bien con eso de ajuste a ver qué tú has wanda chenar על hay un montón diario muy bien ya vamos muy bien con eso oye ya conocen un poco más a ver pero todavía no hemos acabado así que tal vez conociste una chica en un antro o en un restaurante o quien sea, a la fiesta y la quieres pedir su número, pero no habla español, así que tienes que aprender alemán y la dirías en español, me das tu teléfono que en alemán será Muy bien, además será necesario que la dirías que baila muy bien, ¿no? Bailas bien, en alemán sería decir Una otra cosa, cuando ya has tenido una cita con una chica y la quieres ver de nuevo pero aún no sabes cuándo y la quieres preguntar eso en alemán dirías, cuando te puedo ver otra vez En alemán sería Wann kann ich dich wiedersehen? Wann kann ich dich wiedersehen? Wann kann ich dich wiedersehen? Yey! Eso ya son unas frases de en alemán, como decía las cosas bonitas Espero que les gustó el vídeo Danme un like, unos comentarios Y ya, nos vemos pronto Muchas gracias para ver y escucharme Y hasta luego Muah